hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso os traigo Arcade Clásis Reloaded de Enrique Segura Alcal. Recordad que este libro hace poco salió comentado por el propio Enrique y Juan Di en un vídeo y bueno era más que nada para que vierais en este caso la reseña de papel vamos a verlo un poquito aquí vemos las guardas del libro de Juan Di muy chulas fijaros el tema de muchos juegos de muchos personajes de los 90 especialmente metidos aquí en pues ya lo veis ser arthur un pacman bueno este es un poco más anterior un bug o bob no sé en cual de los dos también tenemos el de snow bros asterix punk robocop y bueno y tantos otros mucha gente aquí vemos las páginas y aquí vemos los autores que en este caso los autores que seguro alcalde corrector jose lópez diseño de cubierta jf martín juan de dios carretero ilustraciones de la cubierta de juan de dios carretero que es juan di vale ese es su nombre digamos completo bueno aquí vemos el salido de agradecimientos un poquito sumario por capítulos más o menos es el mismo el mismo el mismo tipo de planteamiento del libro anterior aquí vemos un prólogo de juan g explica pues sus historias es todo este como veis voy a hacer un repasar rapidito porque como siempre el libro lo tenéis que ver vosotros y ponemos introducción recargando pilas y máquinas no se explica un poquito y mira vemos viajazar es un poco lo de lo que va a ir el libro también la explicación en el inicio y bueno capítulo 1 regresa el pasado más clásicos inmortales de los 80 primero empieza con esta parte un poquito de refrescar juegos arcade de la primera jornada como pueden ser el cover ya lo veis hubert burger time ahí está aquí os hagáis una idea fijaos que siempre pues aparecen su comentario explicación propagandas de la época diversas cosas vale publicidades etcétera lo mejor lo peor el planteamiento del libro es parecido en lo anterior o sea realmente las fichas por decir algo que no son fichas son comentarios de los juegos pues siguen en el esquema del mismo estilo vale bueno un poquito como veis es el esquema de bon jack y si podríamos ir comando con smoke en este caso ha confundido pensaba que era comando pero no es con smoke aquí lo veis sus publicidades japonesas para hacer voy bueno si en caso de esta parte ya como ya como veis son clásicos lo voy a pasar rápido para que os hagáis una idea pero bueno comentarios bastante extensos de cada juego se habla de si algún juego tiene algún alguna entrada más reciente bueno me habitué superhéroes como veis como veis cada capítulo es bastante extenso con lo cual voy a ir pasando un poco más rápido y veáis el siguiente capítulo superhéroes al rescate de la industria bueno ahora toca el tema superhéroes superhéroes y cosas ligadas a a los videojuegos y a las arcades que también tuvieron sus versiones de arcade juegos que tuvieran arcades hostia al cuarte también me encantaba en espectro no lo disfruté ese juego spider-man spider-man pero que llamamos spider-man aquí nadie llamaba spider-man capitán american de avengers de la génesis de la drive las tortugas ninja tortugas in time esta juego en super nintendo en la leche aunque aquí bueno hablará del arcade pero a mi me gusta más el tortugas in time que el primer tortugas capitán comando capcom si vamos como os he dicho pues toda esta parte os explico un poco en el capítulo y luego ya para adelante bueno aquí el alien versus predator me encantaba el de capcom 2 es de los que más ese de cada versus capcom es este no marvel versus capcom vale también son juegos de arcade muy guays mirad aquí las publicidades para todo fan de los crossovers capítulo para seguirnos pasando capítulos esto ya es star wars y sus arcades desde aquella mítica de la primera de gráficos en plan victoria hasta cosas más recientes el clásico tuvo conversiones en ordenador también star wars trilogy arcade star wars racer muy famoso en la nintendo 64 no se si es el mismo juego supongo que si no se estoy envuelto capítulo 6 deportes hanón buenísimo viento a tenis pole position la versión espectro a mi me gustaba un poco oliva saltos pero hanón hanón muy bueno conversiones como veis hay alguna conversión aquí puesta muchas publicidades que os gustarán a los que sois de las arcades y de estas cosas os van a gustar estas publicidades basketball brawl virtual strikers ya va a salir ya se siente se siente se siente que va a salir en nada de manera sola la de esta la ladrincas ya se está empezando a sentir no se por qué grito a tenis como veis los paso rápido para que os hagáis una idea de los contenidos pero quien quiere pues ya sabéis lo compráis bueno grandes clásicos de lucha el inicio del fin de las arcades de la época no lo sé decir pero es verdad que street fighter 2 marcó muchísimo no lo vamos a negar demasiado y todo fatal fury claro SNK ha empezado a hacer también arcades de lucha montones yo prefiero más variedad pero entiendo la importancia de street fighter 2 y todas sus cosas para fighting de SNK la única saga que realmente me mata un poquito es king of fighters la verdad no soy muy fan de los de lucha y otro juego de lucha que me gusta mucho es mortal combat pero no es de SNK teken no tengo más asociado a a playstation pero pero teken claro también street fighter 3 yo me quedé en el 2 aunque el 3 la gente que sabe pues dice que realmente es muy bueno sol calivor este el 2 lo probé ya en playstation y me gustó a ver esto ya es otra sección porque de pronto aparece operation wolf y tiene poco de ah vale los foes de pistola empezando por operation wolf que juegazo en su versión espectro también y que bueno en arcade también llegué a ver una recreativa con la pistola que tal foes y aquí está en crisis pero esto era esperar virtual cop todo este tipo de cosas como veis doscientas y pico páginas ya llevamos house of the dead que ahora salía un remake para la switch creo bueno y supongo para el otro los otros resto de máquinas sega edge las edades de naomi ya ya se sentía drinkas naomi drinkas la tardaba bueno es una debilidad de este hombre de enrique ya se sabía que iba a salir zombie revenge mira que yo drinkas no la viví y no no la tengo tan 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 crisis taxi o es que bueno aunque no seas de drinkas o de esto los conoces porque no mucho que se ha hablado de ellos algunos lo he emulado pero claro lo chulo sería la máquina real powerstone este también algunos de ellos han tenido versiones en máquinas actuales o remakes directamente ya lo veis 200 casi 280 páginas ya llevamos las publicidades espectaculares Capcom vs NK claro Capcom vs tal tal estas cosas al principio eran impensables es como Marvel vs DC tampoco se veía y al final estas cosas caen asociaciones de museos arcades vale hasta el episodio 9 como veis había habido mucho comentario de arcades de de temas y ninguna entrevista nada de eso no bueno hay un prólogo pero nada de entrevista eso si que es un cambio respecto al libro anterior en el libro anterior había mucha más entrevista mucho más participación de entrevistas y cosas así en este no en este gran parte del libro es comentarios de juegos o sea que bastante más grande que el anterior aquí solo hay bastante menos es a partir de la página 289 y tenemos pues lo que son las asociaciones de o personas en concreto de que tienen que ver con el mundo del arcade por ejemplo aquí entrevista a eduardo a eduardo arancibia por ejemplo aquí nos va hablando pues entrevista de sobre los museos en museos como en museos como arcade vintage y tantos otros que tenemos en la en la península luego aquí entrevista a iván fernández garcía y manuel vargas y lo mismo obviamente pues hablan de sus asociaciones de que van su labor de preservación sus arcades favoritas son las más complicadas de conseguir todo esto pues siempre es interesante las asociaciones daniel castellanos raiz entrevista entrevista a iván adriá y lo vemos este hombre me suena este hombre me suena de retromaniacs entrevista a víctor fernández como veis gente muy ligada a los arcades ¿no? roberto catedra como siempre pues obviamente ahí podéis ver la gente de la asociación que es integrante de arcade pero con puntitos a.r.c ¿sabe? cada uno explica de la asociación que es y todo eso lo que pasa es bueno los entendidos del arcade seguro que ya los conocéis aquí una entrevista a juanje juega aquí una otra entrevista a jose luis reyes y eduardo álvarez ¿vale? como veis pues aquí también siempre con fotos de los usodichos también de arcade planet en este caso capítulo 11 el decálogo de una conversión arcade pixel perfect bueno pues aquí el Enrique primero nos habla de cómo sería su decálogo ya sabéis que tiene decálogos en sus libros opiniones personales de cosas ¿no? y en este cómo debería ser una conversión buena ¿no? una conversión lo mejor posible y qué requisitos debería llevar pues aquí lo veis sus ideas ¿vale? y luego pues aquí hay una entrevista a mi persona hablando justamente de lo mismo de las conversiones de recreativa que las hubo muchas y buenas y también malas y yo opino pues algo parecido que tienen cómo deben de ser para ser buenas teniendo en cuenta las grandes diferencias que había entonces entre las arcades y los microordenadores y aquí las fotos que me hice en Arcade Vintage junto a gente maravillosa como Amestoy a Gallego mis compañeros a la gente de podcast cuando estuve en Arcade Vintage aproveché para hacer las fotos y luego enviárselas a Enrique gracias por como siempre por contar conmigo aunque yo tuviera poco que decir de arcades pero bueno se te agradece y capítulo 12 donde Insert Coin to continúa que ya nos está diciendo que esto continúa pero bueno y nos explica algunas cositas más de hecho nos hace aquí el pedazo spoiler de cosas por venir ¿no? por ejemplo en el 2022 saldrá la tercera parte de las décadas 2000 a 2010 la gran década de Xbox y PlayStation y luego el 2023 el Arcade Classics Ultimate que es el alta tercera parte de este que acabáis de ver otra vez las guardas de Juan Di muy chulas y la contraportada aquí que también está bastante baja fijaros que no soy spoiler que tenemos la primera parte que ya la vimos anteriormente este que ya nos está diciendo que de un año en un año saldrá el Ultimate y el Round 4 pues ya lo veis aquí termina aquí termina este reseñas de papel ¡oh no! no, no, no termina no termina del todo bueno aquí tenéis lo que son estas pequeñas estos pequeños cromos podemos llamarlo estampitas lo que queráis que Dolmen me ha hecho llegar con esta edición pues son juegos que aparecen comentados en el libro ¿vale? pero además tenemos ha venido este catálogo que me ha parecido una cosa curiosa de enseñaros que es el catálogo de Dolmen Games ¿vale? esto es algo que no se había hecho y que tenía que haber hecho hace bastante tiempo con todos los libros que ellos tienen publicados sobre videojuegos ¿no? o libros o sus propias revistas como la revista manual que es una revista de videojuegos bastante como bastante más seria ¿no? más con artículos así digamos que es una cosa bastante más elaborada no es una revista en plan el jueguecito de turno no, no con entrevistas cosas como más más a fondo ¿no? y luego ya sus libros aquí tenemos pues Pokémon Final Fantasy Master Effect Assassin's Creed que es que no hay mucho juego actual también y luego aquí pues ya empezamos a ver algunos que sean un poco más de nuestro mundillo por ejemplo el de Super Mario Lavacroft que visteis por el canal Micro Hobby a YouTube que visteis en el canal el de Astral Eterno la aventura colosal de nuestro fantástico compañero Jesús Matine del Bass los del mundo del Spectrum tanto el primero como el segundo que aunque sea yo uno de los autores hay que decirlo que fue bastante pelotazo sobre todo el primero y abrió el camino a la a esta a esta colección de los games ¿vale? bastante estamos hablando de 2016 si no me recuerdo ¿no? más o menos y bueno un libro que llegó a la tercera edición el segundo a la segunda edición para mí el mejor libro el segundo pero ya se sabe que el primero pues siempre llama más la atención y rompes un poco de eso pero bueno ahí lo veis tiene su doble página luego pues seguimos con otros libros Sueños de 8 bits la historia de Famicom la historia de Nintendo siguiente fase de del amigo Petya Dreamcast el sueño eterno la ley de Atari el de MSX por ejemplo de Speedy de Recuerdos de Commodore queremos su dinero también un libro fantástico de Jesús que habéis visto en el canal obviamente todos los libros de Enrique Segura que también tienen aquí sus páginas bastante predominantes los arcades clásics y las décadas pero solo hasta el momento de este vídeo las enciclopedias con Briu que también tienen su bastante importancia a lo tonto oye ya son tres y podrían salir muchas más los recorridos visuales que también son grandes libros aquí los tenéis en sus dos que incluso el segundo aún me gusta más que el primero pues aquí lo tenéis también en sus sus dos paginitas y ya está pues aquí termina este pequeño catálogo pero bastante chulo de Dolmen Games pues ya está ahora sí termino el vídeo espero os haya gustado nos vemos muy pronto un saludo y chao chau